No te das cuenta de lo que siento por ti. Simón, yo también te quiero mucho. Yo sé que me quieres, pero no de la misma forma que te quiero yo a ti. No, 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 no. Tienes que quedar aquí, te necesito. ¿Me concederías este último baile? Tenía muchísimo miedo de perderte. De perderme como amigo, pero cuando quieres ser una persona que quieres que sea feliz. Aunque no sea contigo. Simón, te necesito en serio. Sigue intacto desde el primer día en que te he venido. Me encantas. Me encantas. Y te lo tenés que decir. Perdón. Te quiero. No te olvides de mí.